La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En la lucha diaria por alcanzar un bienestar natural y bueno para nosotros y nuestras familias, el sentirnos importantes por el trabajo bien hecho, por alcanzar un puesto en la sociedad, puede que tengamos que invertir todos nuestros esfuerzos e ilusiones. En la Eucaristía de hoy se nos invita a un esfuerzo muy especial, a que acudamos a celebrar el inmenso amor que Dios nos tiene. Dios quiere invitar a todos los hombres al banquete definitivo de su vida. Quiere que todo el mundo pueda vivir su felicidad. Por eso nos invita a establecer una profunda relación con Él, donde nuestra actitud sea de entrega total. Con alegría entonemos el canto de entrada y recibamos al presbítero Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe, 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 como un granito de mostaza, eso dice el Señor, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, eso dice el Señor, tú le dirías a las montañas, muévanse, 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 muévanse. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario, Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, Por las intenciones de todos los que nos escuchan Por Radio Natividad, Instagram, Facebook, Zoom y Youtube. Por la próxima decimaprimera noche de la luz, Al celebrarse el próximo 31 de octubre. También por nuestros hermanos difuntos, Por el Padre Steven, Por el presbítero Janis Aleixi Gómez, También por Henry Randica, Por el alma de todos los sacerdotes diosesanos, Y también por el descanso eterno de Pablo Alcántara Herrera, Por todas las benditas ánimas del purgatorio, Por el alma de Anunciación Orduz y de Luis Emilio Blanco. También por la salud del Dr. Alejandro Colmenare, Por Josué Palmer y su familia, Y pedimos también por favores recibidos, A la Santísima Trinidad, Al Espíritu Santo, Y también por la fe y perseverancia de nuestro seminarista. Por el abastecimiento de todas las salas de emergencia, De los hospitales y por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, Yo confieso, Ante Dios Todopoderoso, Y ante ustedes hermanos, Que he pecado mucho de pensamiento, Palabras, Obra y omisión, Por mi culpa, Por mi culpa, Por mi gran culpa, Por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, A los ángeles, A los santos, Y a ustedes hermanos, Que intercedan por mi, Ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados, Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, Ten piedad, Señor, Ten piedad, Señor, Ten piedad, Señor, Señor, Ten piedad, Señor, Ten piedad, Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, a Dios en el cielo, gloria, y en la tierra paz, y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos. Gracias, por tu gloria inmensa. Señor, Hijo, Unigénito, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, Tú que quitas del mundo el pecado del hombre, ten piedad, Señor. Piedad de nosotros, Tú que quitas del mundo el pecado del hombre. Acoge, 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 Tú nuestra suplica. Tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre. Ten piedad, Señor, piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo el Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, el profeta Isaías hace una brillante proclamación de la plenitud de Dios, anunciándonos que prepararán un banquete en el que se enjuagarán las lágrimas de todos los pueblos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. San Pablo se alegra de la ayuda que recibe de los filipenses, pero da gracias a Dios porque su capacidad de esfuerzo le viene de la fuerza del Espíritu de Jesucristo. La lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendor todas las necesidades de ustedes, por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. En el Evangelio de San Mateo nos hace una invitación al banquete de su reino, recriminando a los que no lo aceptan por poner sus intereses en los asuntos mundanos. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábola a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de boda para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero a estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran, Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo. Otro a su negocio. Y los demás se lo echaron encima a los criados. Lo insultaron. Y lo mataron. Entonces el rey se llenó de cólera. Y mandó a sus tropas. Que dieran muerte a aquellos asesinos. Y prendieran fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados. La boda está preparada. Pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a las cruces de los caminos. Y conviden al banquete de boda a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos. Y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados. Vio entre ellos a un hombre. Que no iba vestido con traje de fiesta. Y le preguntó. Amigo. ¿Cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados. Átenlo de pies y manos. Y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Porque muchos son los llamados. Y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Estamos en el domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario. Y la primera lectura. Y el mismo evangelio nos habla del banquete. Como Dios nos invita a su banquete. Y ahí entramos todos. Pequeños y grandes. Personas que están en el seguimiento de Cristo. Y los que no. Y lo que nos invita es que estemos bien preparados. Para cuando Jesús nos llama a ese banquete. A esa fiesta. Estemos con las túnicas puestas. Es decir. En acción de gracia. En la primera lectura de hoy. Nos habla el profeta Isaías. El proyecto de Dios. Para un mundo feliz. Uno se pone a leer. A meditar y a reflexionar. La primera lectura. Habla también. De. De platos sabrosos. Vinos exquisitos. Es el proyecto de Dios. Para un mundo feliz. Y por eso el profeta Isaías. Nos ha presentado. Lo que podríamos llamar. Ese proyecto de Dios. Para ese mundo feliz. Lo ha hecho primero en forma. De una gran fiesta. La fiesta. Todos estamos invitados. Y después describiendo. Un mundo nuevo. El que no habrá problemas. Ni lágrimas. Ni muerte. Y dice la lectura. En aquel día. El Señor del Universo. Preparará sobre este monte. Un festín con manjares. Suculento. Y vino exquisito. La segunda parte. De esta primera lectura. Es la parte de la vida eterna. El gozar en la presencia del Señor. Que ni la muerte. Ni la enfermedad. Ni el dolor. Ni el calor. Nos destruirá. Nosotros. No nos fastidiará. Sino que vamos a estar contentos. Bajo la presencia del Señor. Dice la segunda parte. Destruirá la muerte para siempre. Enjugará las lágrimas de todos los rostros. Y en aquel día se dirá. Aquí está nuestro Dios. De quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae. Pero ¿cuándo sucede todo esto? ¿Cuándo se realizará este proyecto de Dios que todo nos entusiasma? ¿Y qué quiere decir el profeta Isaías cuando dice en aquel día? En el pensamiento del profeta Isaías estaba la llegada del Mesías que tuvo lugar unos 700 años después de él. Y en realidad cuando llegó el Mesías, el proyecto de Dios, podríamos decir que apenas inició con el ejemplo y la enseñanza de Jesús. Y después con los ejemplos y la enseñanza de su iglesia. Pero la realización perfecta y plena del proyecto de Dios para un mundo feliz tendrá lugar en el cielo. Muchas personas piensan que por el modo de vida, por lo menos por tener muchas cosas materiales, son felices. Recordemos que nuestra vida aquí es pasajera, hoy estamos aquí y mañana no nos encontramos acá y donde vamos a ser felices de verdad es el lugar en el cielo. Cuando acabe la historia y todos los hombres y mujeres redimidos estamos con el Señor plenamente, felices con Él para siempre. Y entonces sí que se parecerán los problemas y las lágrimas y la muerte. Esto es lo que nos anuncia el profeta Isaías y termino con la frase de esta lectura. Porque la mano del Señor reposará en este monte. Escuchen bien. Porque la mano del Señor reposará en este monte. Es decir, en el santuario, es decir, en la iglesia, en el sagrario, en nuestra comunión con el Señor. Y entre tanto, ¿qué hacer con esta experiencia de Isaías? La respuesta a esta pregunta nos la da el Evangelio hoy y también en la segunda lectura que hemos escuchado. En el Evangelio Jesús nos ha hablado del reino en una forma de un gran banquete de boda. Al que muchos los invitaron y no quisieron ir poniendo pretexto a excusa. Uno dijo, no tengo tiempo, tengo que ir al campo. Otro, estoy en mi negocio. Y otro, hasta se atrevieron a insultar y matar a los criados del amo. Y uno sí aceptó la invitación, pero no se puso el vestido propio de un banquete de boda. Cuando hablamos acá del vestido propio de banquete de boda, no es el vestir. Sabemos que en la iglesia tenemos que estar bien presentados, pero aquí es con la preparación. ¿Cómo está mi preparación con el encuentro con el Señor? ¿Qué quiere decirnos con esto la parábola de Jesús? Primero que nada, que Dios no nos obliga a aceptar sus invitaciones, sino que quiere que las personas seamos libres y con gusto. Nadie está obligado a ir a misa, nadie está obligado a escuchar su palabra, sino que eso lo hacen los papás. A veces los papás le insisten a los niños y a los adolescentes que vayan a la Eucaristía para que ellos poco a poco vayan tomándole amor a la escucha de la palabra de Dios. ¿Cuántas invitaciones nos hace Dios? Son muchísimas. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de prueba, las invitaciones de escuchar la misa, las invitaciones de rezar el rosario, las invitaciones de seguir algún curso bíblico, cuántas invitaciones nos hace Dios, y nosotros con frecuencia ponemos pretextos o excusas, como hemos escuchado hoy en la palabra. O para ir a misa todos los domingos, cuando se pueda celebrar, o algunos pueden escucharnos por las redes sociales, o para participar en reuniones de formación, cuando se hacían las reuniones de formación, y apostolado. O para buscarlo más a Él, o para tomar en serio ser santos y apóstoles. O para entregarnos más a hacer el bien a tantas personas necesitadas, materialmente o espiritualmente. Pedimos la gracia de no ser mezquino, ni flojo, ni egoísta, ante la invitación de Dios. Dios nos invita todos los días, no los domingos, todos los días a escuchar su palabra, todos los días a la meditación y a la reflexión también a la oración mariana. Una vez un señor, en una conversación con un sacerdote, que intentaba moverlo a una conversación más profunda, le dijo al sacerdote, Padre, veo claro todo lo que usted me dice, pero no quiero tomarlo en serio, pues si usted no quiere, le respondió al sacerdote, ni Dios puede con usted, porque Él nos ha hecho libres, y quiere que le amemos libremente. Los medios y las herramientas, la Iglesia nos las regala, las tenemos fácilmente, pero muchos no queremos seguir las indicaciones, muchos no queremos seguir lo que el Señor nos pide, para que seamos más cercanos a Él. Por eso vuelvo y repito, Él respeta la libertad, y que las personas vayan con gusto a las celebraciones. En el segundo momento, ¿qué quiere decirnos con esto? La parábola de Jesús primero, Él respeta la libertad, y que las personas vayan gustosamente. Segundo, después de aceptar la invitación al banquete de boda, debemos tener siempre presente el vestido de fiesta. ¿Y cuál es el vestido de fiesta para boda? Debemos tener el vestido de fiesta, pues para entrar al mismo, es que Dios nos exige a cada uno de nosotros, para que entremos en el banquete, vivir siempre, hay como tres momentos de este vestido de fiesta. Primero, vivir en gracia de Dios. La persona tiene que estar en la gracia de Dios. Segundo, buscarlo más y cada día a Él con una vida santa. No, ya hoy perdí la misa, ¿para qué escuchar más misa? Buscarlo cada día más y llevar una vida santa. Y tercero, tener una mayor riqueza de caridad con los hermanos, comenzando con los de la propia casa. Esto quiere decirnos hoy la parábola de Jesús. Y en la segunda lectura de San Pablo, hoy nos habla cómo tenemos que estar nosotros a prueba, las pruebas que nos pasan cada día. Y por eso Pablo lo dice claramente hoy en la lectura, que Él sabe lo que es vivir en abundancia, y lo que es vivir en pobreza. Y en este texto de la carta, que se ha proclamado hoy, el apóstol nos invita a ser sacrificados, a aceptar las pruebas que necesariamente se nos presenta en esta vida terrena. Yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo. Y es una reflexión para todos nosotros. Venezuela antiguamente cómo vivía y hoy en día cómo está viviendo Venezuela. Y la experiencia son las pruebas de cada día. No es que nos estamos quejando, pero tenemos que ver todas estas cosas con ojos trascendentales. Tanta abundancia que teníamos antes y hoy muchas personas están pasando carencia y hasta hacen solamente una sola comida. Los sacrificios, aceptar los sacrificios y las pruebas que necesariamente se nos presentan en esta vida terrena, lo dice Pablo hoy en esta segunda lectura. Y en el segundo momento nos invita a confiar mucho, mucho en el amor y en el poder del Señor. Pues es lo mismo, todo lo puede en Aquel que me da fuerza. Si yo no confío en el Señor, qué fuerza voy a tener para pedirle a Él bendiciones para poder hacer la oración. Qué mérito tan grande sentir y decir esto en la situación en que se encontraba. Él estaba convencido de lo que dijo en otra de sus cartas. Los sufrimientos de esta vida no tienen comparación con la gloria que se nos espera en el cielo. Esto es lo que nos anuncia hoy la segunda carta de San Pablo. Y el Salmo responsorial nos expresa muy bien la actitud de los verdaderos hijos de Dios y los discípulos de Jesús que procuren vivir esta vida confiando plenamente en el Señor y al mismo tiempo con gran generosidad para responder a sus invitaciones a realizar una conversión más profunda a Él día a día. Dice el salmista Dios es fiel a su promesa por esto aunque camine por cañadas oscuras las pruebas de cada día nada temo porque tú Señor estás conmigo. Qué bien vivieron estas dos actitudes característica de nuestras vidas mientras peregrinamos por este mundo todos los santos. De modo especial dos santos Santo Tomás Moro y también el Papa San Juan Pablo II. De Santo Tomás Moro podemos aprender y aceptar la prueba que necesariamente se nos presenta en esta vida terrena si queremos ser fiel a nuestra conciencia y a Dios. Y el Papa San Juan Pablo II la podemos aprender confiando mucho, mucho en el amor y en el poder del Señor. ¿Qué le pasó a Santo Tomás Moro? Él era Canciller del Reino de Inglaterra y estando en la cárcel por no querer apoyar al Rey Enrique VIII que le exigía al Papa que le diera el divorcio de su legítima esposa recibió la visita de su familia y su esposa le dijo que disimulara como si apoyara al Rey aunque por dentro de su conciencia no lo apoyara. ¿Cuántos años calcula que podríamos vivir juntos y felices si firmo la carta de apoyo que me exige el Rey? Ella creyendo que ya estaba convencida de hacerle caso le dijo por lo menos unos 20 años Tomás le respondió y por 20 años podríamos disfrutar de felicidad terrena ¿quiere que me ponga a perder la felicidad eterna? por eso Santo Tomás Moro murió Marte y el Papa San Juan Pablo II lo nombró patrono de todos los gobernantes y políticos del mundo para que aprendieran a ser honrados hasta las últimas consecuencias y el segundo ejemplo lo tenemos en el Papa San Juan Pablo II que en una visita pastoral a un país centroeuropeo que era un momento de muchos conflictos interiores y al Papa le dijeron que no podía viajar a ese país porque la cosa estaba muy dura y un periodista en el avión le preguntó al Santo Padre usted no siente miedo de ir a ese país y que le hagan algún atentado para matarlo y el Papa San Juan Pablo II respondió no señor periodista no tengo miedo porque los cristianos vivimos en las manos de Dios y allí no se siente miedo y el viaje fue un éxito por eso pidamos en esta misa al Señor las dos disposiciones para poder responder siempre positivamente a su invitación a una vida honrada y cristiana más santa la primera es aceptar las pruebas que necesariamente se nos presenta en esta vida terrena son muchísimas algunos pasan hambre otros tienen problemas de medicamentos y así sucesivamente y segundo la experiencia del Papa San Juan Pablo II confiar mucho mucho en el amor y en el poder del Señor seguro de lo que seguro de lo que nos ha dicho el mismo apóstol Pablo todo lo puedo en aquel que me da la fuerza gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo profesión de fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponce Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí a de venir a juzgar a vivo sea muerto creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oración de los fieles Padre de misericordia en torno a la mesa del banquete que nos has preparado elevemos nuestras manos para implorar tus dones ayúdanos a estar preparados para recibirte y vamos a decir todo que bueno es estar en tu casa Señor que bueno es estar en tu casa Señor oremos por el Papa Francisco a quien has elegido como guía espiritual de tu iglesia para que como buen pastor siempre ilumine su camino reuniéndola en la unidad de la fracción del pan oremos al Señor que bueno es estar en tu casa Señor oremos por los gobernantes para que sean buenos administradores de los bienes y procuren la paz en las naciones oremos al Señor que bueno es estar en tu casa Señor oremos por las personas que son marginadas a causa de la indiferencia y superficialidad para que encuentren en ti un auténtico consuelo oremos al Señor que bueno es estar en tu casa Señor oremos por los que no creen para que siendo buenos ciudadanos sepan interpretar los signos de los tiempos y descubran que eres tú quien cuida de ellos oremos al Señor que bueno es estar en tu casa Señor oremos oremos por nuestras dificultades para que reanimados por la fuerza de tu Santo Espíritu siempre podamos avanzar en medio de las tempestades pues todo lo que podemos en ti que nos fortalece oremos al Señor que bueno es estar en tu casa Señor por las intenciones de Radio Natividad de Monseñor Mario Moronta y por los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram Facebook y Zoom y Youtube también por la próxima decima primera noche de la luz a celebrarse el próximo 31 de octubre y también por favores recibidos a la Santísima Trinidad al Espíritu Santo y por la fe y perseverancia de nuestro seminarista y el abastecimiento de toda la sala de emergencia de todos los hospitales roguemos al Señor por la salud mundial en especial del doctor Alejandro y José Palme y su familia por todos los enfermos por nuestro difunto por el padre Steven por el padre Giannis Alexi en su tercera noche del novenario por Henry Gandica por los fieles difuntos de los sacerdotes diosesanos y también por el alma de Pablo Alcántara y por todas las benditas almas del purgatorio roguemos roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra costa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan la sed de todos los hombres sin luz la pena y el triste llorar el odio de los que mueren sin fe cansados de tanto luchar en la patena de nuestra oblación acepta la vida Señor saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan Orar hermano para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Acepta Señor nuestras ofrendas y considero que esta Eucaristía nos ayude a conseguir la gloria del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo bendecirte y darte gracia Padre Santo Fuente de la verdad y de la vida Porque nos has convocado en tu casa En este día de fiesta Hoy tu familia reunida en la celebración De la escucha de tu palabra Y en la comunión del pan único y partido Celebra el memorial del Señor resucitado Mientras espera el domingo sin ocaso En el que la humanidad entrará en tu descanso Entonces contemplaremos tu rostro Y alabaremos por siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles y a los santos Cantamos unánime el himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Oh sana, oh sana, oh sana Oh sana, los ángeles cantan Oh sana, oh sana Oh sana, cantemos a Dios Bendito es Cristo que viene En el nombre del Señor Bendito es Cristo que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana Oh sana, los ángeles cantan Oh sana, oh sana Oh sana, cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por mucho Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Que ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracia Porque nos hacen dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipe De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Del padre Steven Del padre Janice Aleicy Jómez De Henry De todos los sacerdotes Diocesanos También por el alma de Pablo Alcántara Y por todas las benditas almas Al purgatorio Fue el alma de Luis Emilio Blanco Y Anunciación Orduz Que se durmieron la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Almítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y consuelo la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro salvador De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es el reino La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Hermanos Este es Cristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A esta cena Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Así no soy digno de que entres en mi casa ¡Gracias! 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 Al que es tres veces santo, santo, santo Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Adoremos Al que es tres veces santo, santo, santo Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Al que es tres veces santo, santo, santo Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Adoremos Adoremos El momento de la acción de gracia para las personas que no pudieron recibir a Jesús sacramentalmente Pero lo reciben espiritualmente haciendo esa oración espiritual, esa comunión espiritual Y le damos gracia por su palabra, por su presencia en medio de nosotros Es decir, al banquete de boda preparado por Dios Durante nuestra vida terrena podemos comer bien o pasar hambre Tener en abundancia o escasez En esta vida Todos tenemos la fuerza necesaria Venida de Dios Para soportar cualquier dificultad Por eso el Salmo 22 El Señor es siempre El Señor siempre nos acompaña Aunque a veces pasamos por momentos difíciles Al final dice el Salmo Prepara la mesa Enjugará Enjugará nuestras cabezas con perfume Y llenará mi copa hasta el bordo Por eso le pedimos al Señor En esta acción de gracia Esas dos cosas preparadas Que cada vez Seamos mejores Para encontrarnos con el Señor Que cuando Él llegue No nos encuentre mal vestidos Sino que disfrutemos De esa fiesta del cielo Para que Él no nos eche fuera Como a este invitado Y lo segundo que le pedimos Es que Esa invitación La podamos acoger todos Y respondemos A la invitación Que Dios nos hace Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oremos Te pedimos Señor Humildemente Que el cuerpo y la sangre De tu Hijo Que hemos recibido En alimento Nos comunique Su misma vida Por Jesucristo Nuestro Señor Alma de Cristo Santificanos Cuerpo de Cristo Sálvano Sangre de Cristo Embriágano Agua al costado De Cristo Lávano Pasión de Cristo Confórzano Oh muy buen Jesús Óyeno Dentro de tu llaga Se escóndenos No permita Que nos separemos De ti Del enemigo malo Defiéndanos En la hora De la muerte Llámanos Y mándanos Ir a ti Para con tus santos Te alabe Por los siglos De los siglos A nuestra Madre Santísima Por la salud Mundial Dios te salve María Llena eres de gracia Los señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañen siempre Pueden irse en paz De corazón Te doy Las gracias Dios Eternamente Gratitud Tendré Como he de Pagarte Dios Tanto bien Que me haces Hecho De corazón Te doy Las gracias Dios Eternamente Gratitud Tendré Como he de Pagarte Dios Tanto bien Que me has Hecho Gracias Dios Gracias Dios Gracias Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén